Fíjate que hay muchos jugadores en Liga Nacional y equipos, mejor dicho, que quisieran tener a este killer en su ofensiva. Nico es tremendo. ¡Pelota! ¡Cuidado! ¡Gol! ¡Gol! ¡De la Universidad! ¡Pelota viva dentro de la zona! Y desde la banca, Pedrito Samayoa. ¡En 30 de juego! ¡Asunto resuelto! ¡3 a 0! Se lo dije, era la solución para la U. Y alguien que le gusta no solo hacer los pases, sino tener eso de visualizar a sus compañeros, pero también le gusta hacer goles, y ha hecho buenos y bonitos acá en Ciudad Universitaria. Y ahora se la dejó ahí, Camiani, zapatazo. Ahí en el mero, donde no tenía nada que hacer Javier Colli, porque prácticamente ni es Nico Martínez que hace la asistencia, hace entonces dos goles, más asistencia, lo de Nicolás Martínez y bombazo de Federito Samayoa, medio campista que le gusta mucho llegar al área pequeña y hacer a estas anotaciones y pone el 3 a 0. Me parece ya finiquitado para el cuadro de la U. en esta jornada 13 de la Liga Primera División ante Juventud Pilote. ¡Alante Huicho! Las reacciones de esta anotación de Pedro Julio Samayoa. Y bueno, mira que ingresa de cambio, sabe que teniendo la mentalidad puesta en ese objetivo que es ascender a la Liga Nacional, el equipo de universidad, todos sus jugadores están compenetrados ante un plantel que pienso que viene realmente con esa dificultad desmoralizados por lo económico, pues le afecta y aquí está la respuesta, el tercer gol de parte de Pedro Samayoa que viene a sentenciar este resultado. Con el 1 a 0, habíamos dicho que faltaba uno para poder asegurar los tres puntos aquí en su casa, Nicolás Martínez consiguió el doblete, pero con el 3 a 0, pues diríamos que más que anotar la tercera diana para la victoria es asegurar el primer lugar en la tabla de colocaciones con estos elementos que ahora están jugando ante Juventud Pinolte. Ahí está el mexicano, Camiani, pelota abierta con Nico, Samayoa extiende para donde pegar Brandon y Rivas que se quiere quitar la marca, logró levantar el centro, ahora si lo hizo Tijereta de Samayoa no, termina siendo de puerta que favorece al plantel de Juventud Pinolteca que se termina desarmando Gio en siete minutos. Sí, prácticamente de esa manera las variantes no le funcionaron hoy al técnico de Juventud Pinolteca, pero desde que inició el partido, algo, bueno, a pesar de los problemas económicos que tiene esta institución, pero a pesar de eso ha ido dando buenos partidos y...